Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de réplica de Laureen Oliver. Clave número 1 La novela pública de ediciones B con sus sellos sin límites en la tradicional edición de tapa holanda con solapas. En este caso lo interesante de la novela es su formato. Podéis leer la novela empezando por aquí, intercalando capítulos. La cuestión es que lo leáis como lo leáis, la lectura tendrá sentido. Yo personalmente lo he leído 2 capítulos de un personaje y 2 capítulos de otro. Y así he gestionado la tensión, la intriga y lo interesante de la novela que es autogestionarte tú el relato. Clave número 2 La historia nos habla de Gemma que es una joven adolescente que tiene problemas de salud, bastante sobreprotegida por sus padres. En el colegio tiene los típicos problemas adolescentes. Narran las novelas de forma cotidiana por diversas claves que vamos encontrando a lo largo de la historia que le dan pie a que inicie una investigación para averiguar qué esconden bajo su fachada de familia perfecta. Por otra parte, Lyra es un sujeto, un buen sujeto. Hace todo cuanto le piden, se somete a los exámenes diarios y a los controles que el personal de la isla de Haven programa para ella y para otros muchos sujetos que como ella viven y comparten el complejo. Hasta que uno de esos sujetos los logra escapar, lo que da lugar a una sucesión de elementos que la llevan a descubrir lo que hay más allá de la isla de Haven. Clave número 3 Cuando en el instituto de Haven se desataba el caos, Gemma se ve impulsada a investigar esos acontecimientos y esos pequeños detalles que le van dando claves para ir descubriendo la relación que tiene su familia con todos esos eventos que están desatados en ese momento. Lyra, por su parte, descubre un poco lo que es el instinto de supervivencia y son más o menos las claves de las tramas que van teniendo. Son dos historias totalmente diferenciadas y tienen claves de tramas totalmente distintas. Por una parte, la parte de Gemma tiene una trama bastante más nutrida, con bastante más intriga y por otra parte tiene un trasfondo bastante más habitual, más contemporáneo, más manido y con el que estamos totalmente familiarizados y en el que por mucho que intente dibujar un contexto más elaborado nos va a parecer muy visto. Por otra parte, Lyra es un personaje muy interesante del que desarrolla mucho su fuera interno y en el que la trama tiene mucho que ver con el autodescubrimiento y el descubrimiento de lo que es el mundo exterior al que ella no está absolutamente nada relacionada y por lo tanto, esa conexión que se está formando del mundo hacia Lyra es lo que realmente nutre esta segunda trama. La carrera número 4 Como os podréis imaginar, este es un libro que está totalmente marcado por la relación de los personajes hacia la trama y al resto de personajes que conforman el elenco de la trama. Todos los personajes que no son los protagonistas hacen prácticamente lo que se espera de ellos y son bastante estereotípicos. Los personajes principales también cumplen un estereotipo relativamente afinado que se va cumpliendo a lo largo de todo el relato y nos sorprenden especialmente, es más, algunos de los giros más espectaculares tienen que ver con que rompe un poco el esquema de esos estereotipos. Sin salirse mucho de los esquemas iniciales que se haría la autora y sin promover absolutamente nada revolucionario ni nada especialmente interesante. Clave número 5 La prosa y la mecánica de narración de Lauren Oliver, así como la complejidad de la trama, etc., no me han parecido en absoluto especiales. Es un libro que está muy bien escrito, es totalmente correcto, pero su complejidad se ve reducida en favor que la mayor elaboración se vea reflejada. Darle ese dinamismo al formato, con lo cual me parece estupendo y una compensación y un equilibrio de elementos bastante adecuada para mi gusto. Clave número 6 En general es una novela bastante simple para mi gusto y lo que más ha cultivado durante la lectura a mi atención ha sido el poder gestionar yo la tensión, el misterio y poder decidir hasta aquí voy a leer y voy a empezar a leer otra cosa. Como libro único me parece perfecta, ideal. Ser consciente de que hay otras novelas, que se publicarán más adelante, que la autora seguirá despertando a estos personajes y trayendo su historia a las librerías. Sin embargo, para mí como libro único me parece ideal. Pero en caso de que os interese, que sepáis que hay más de estos personajes y más de esta historia que en sí, en conjunto, tiene su punto bastante interesante y que os animo a que leáis y descubráis vosotros mismos. Eso es todo por mi parte. Recordad que abajo en la descripción tenéis un enlace a la reseña y os animo a que compartáis en los comentarios qué os ha parecido la novela, si ya la habéis leído o qué os llama la atención si todavía no la habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Y nos vemos en el próximo.